Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien en esta cuarentena. Hoy les traigo una actividad que pueden realizar en su casa y es muy simple y además nos sirve para organizar todas nuestras tareas y actividades del día. Estoy hablando del horario. Vamos a realizar un horario muy sencillo. ¿Qué nos permite hacer el horario? Nos permite ubicarnos en tiempo y espacio, saber qué actividades estamos haciendo y qué otras se nos están olvidando. Nos permite planificarnos si necesitamos incluir nuevas actividades. Bueno, para que no nos confundamos, el horario va a ser como estructuramos nuestras actividades por hora durante todos los días. Vamos a hacerlo esta vez por la semana. Y el calendario nos va a permitir organizarnos a largo plazo, a nivel mensual, y no necesariamente tenemos que fijar horas junto a las actividades que vamos a escribir. Los materiales que vamos a necesitar van a ser un lápiz, un cuaderno, ojalá una hoja blanca, si no puede ser una hoja cuadriculada no hay problema, lápices de colores, solo si tenemos, scotch, fundamental, y tijeras si es que las necesitamos. En nuestro cuaderno vamos a escribir todas las actividades que realizamos fijos sí o sí durante la semana. Por ejemplo, yo les voy a mencionar algunas actividades como genéricas que podríamos anotar. Sacar la basura, hacer aseo, pasear a nuestro mascota, cuidar a nuestros nietos, si estamos en algún taller mediante teletrabajo, puede ser participar de algún taller. Todas las actividades que hagamos durante la semana y tengan una hora fija. Para realizar nuestro horario vamos a necesitar nuestra hoja blanca o nuestra hoja de cuaderno, dependiendo de lo que tengamos. Podemos necesitar una regla o podemos ocupar el cuaderno o cualquier otra cosa para poder hacer las líneas. Vamos a dividir nuestra hoja en ocho columnas, porque vamos a considerar los siete días de la semana, y la octava vamos a poner el horario. Luego, con el lápiz que tengamos, vamos a escribir la palabra hora y los días de la semana. Y luego, en la columna de la hora, vamos a escribir las horas de 9 a 10, 11 a 12, de 1 a 2, y así. Y después de que ya traspasamos las horas, tenemos que pasar todas las actividades que anotamos en nuestro cuaderno en nuestro horario en papel. Y debería verse más o menos así. Después va por parte de nosotros si es que queremos decorarlo o poner algunas actividades en destacado. Y eso. Les voy a dejar una hoja con un horario predeterminado para que ustedes puedan imprimirlo si es que no tienen papel y lápiz. Y pueden rellenarlo con sus actividades. Por último, lo que tenemos que hacer es cortar un pedacito de scotch y ponerlo detrás de nuestro horario y ponerlo en un lugar donde nosotros lo veamos. Por ejemplo, la cocina, la puerta del refrigerador, en la entrada del living. Cosa de que nosotros constantemente podamos ir chequeando nuestras actividades y si estamos cumpliendo con el horario. Y eso, los invito a que lo hagan en sus casas y me cuenten cómo les va.